Música ¿Qué chamullas hay? ¡Eh! Pues ahí están las cosas, tocas. ¿Y las doblas? ¿Y 155? ¿Y 155? No, ya, ya. Buenos días desde Carreña. Nueva carrera aquí en Asturias. Nos prometieron hoy carrera muy técnica, aquí en Prepicos de Europa. Recogimos el dorsal. Y venga, vamos al espizo hoy. Empieza a las 9. ¡Hasta luego! Ahí están las chicas que reparten los dorsales. ¡Venga, chavales! ¡Venga, rubia! ¡Vamos! 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 ¡Venga, rubia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, rubia aquí, eh! ¡Venga! ¡Vamos! Bolsa chula, novedosa. ¿Viste la bolsa? ¡Qué guapa! ¡Guapa! A ver. ¡Guau, qué chula, tío! ¡Enseñala ahí! ¡Mira! ¡Qué moderna, sí, señor! ¡Para que le va a ir así! A ver, Diego, Diego. Enseña nueva tecnología. Mira, nunca me dices nada igual, eh. Mira la tecnología, mirad. Eh, soluciones. Hay que dar soluciones cuando se estropeado. ¿Qué es el que se toca la vez a veces? Unos pocos agudos ahí, pero bueno. Vale, vale. ¡Hablamos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Vamos a disfrutarla! ¡Vamos, Nandito! ¡Vamos! ¡Venga, disfrutadla, chavales! ¡Vamos! ¡Venga, ahí! ¡Buen punto! ¡Venga! A ver, ¿cuánto era? ¿Ahora? A ver, coordinación, eh. A ver, a ver. Ahí, ahí, bueno, bueno, regular. Regular, regular. ¡Ahora, ahora sí, ahora sí! ¡Vamos! 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 ¡Primera edición de Carreña Trail 2024! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga, disfruta de la guía! Venga, empezamos para arriba. Llevamos música en directo. ¡A ver esas chicas ahí! ¡Venga, chico, venga! ¡Las son, Julio, Julio! ¡Venga! ¡Modo reportero ya! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Quién tienes lo primero? ¡Hombre! ¡Buenos días! Por esto viene esta carrera. Sufriendo ya desde el principio. Kilómetro 0700. Salimos del pueblo ya. ¡Newspress! ¡No! ¡Todas sin tener ninguna identidad! ¡C 68! ¡ empowering!! Pues mirad el río, que guapo, que vistaca chaval, que vistaca, mira que sitio más guapo, por el que vamos eh. ¿Qué pasa? Kilómetros de 250, leímos del bosque. Venga, la gente aprovecha para adelantar. ¡Venga! ¡Vamos! Zona muy pinde aquí. Unos 700, pequeño descanso entre comillas. Un 800, aquí sí, hay un poquitín de descanso. Un 800, aquí sí, hay un poquitín. Venga, para arriba. Kilómetro casi 2, 320 positivos. Brutal el principio. Pedrerín, bajo la montaña. ¡Qué guapo! Técnico, técnico. Venga, para abajo. A dejar el culete en algún lado. Eso es lo que tengo que decir. Esto es de culo, vamos. Venga, aquí estamos. Seguimos hasta Campeona, que va bajando bien. Estuvo bien, baja bien. Hay que llegar con ella. Hay que llegar con ella. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo vas? Ahí vamos. Venga, da ahí un poco de postureo. ¡Chareña a tope! ¡Vamos! Guapísima, eh. Mira, mira, mira ese tren. De la mina. Aquí hubo mina. Bueno, ahí tenéis una mina. Mira, mira qué hostia. Esto hay que grabarlo, chaval. Graba, que yo ya te paso, eh. Venga, mirad qué boca minas. Qué guapas. Con restos de vía. Qué guapo. Venga, seguimos. Hay tiempo para todo. Globeros lo enseña todo. Sí, sí, restos de zona minera. Otra vez tramo muy pindio. Kilómetros los 500. Aquí baja el desnivel. 412 positivos. Bosque también. ¿Quieres pasar? Claro, claro. Chulo esto, eh. Kilómetro 2800. Intento trotar largo. Creo que me deja el terreno. Pero se patina. Salimos del bosque. Y mira qué bonito. Qué carrerón. No para de sorprenderme la carrera. Qué guapa. No para de sorprenderme la carrera. Qué pasada. Parece que va a haber que agache la cabeza. Pues sí. Salve de cabras total, eh. Bueno, aquí ya está. Vamos. Vaya pasada. Aquí de gatas casi, aquí. Vamos a ver. Vamos. No, hombre. Venga, venga. Ahora para abajo y donde el letrero un poquitín para arriba. Espectacular la carrera, eh. ¿A que sí? Guapísima. Guapísima, guapísima. Se encuentra en todos sitios. No. Por eso, por eso vine aquí. Porque sabía que iba a ver esto. Venga. 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 Bueno, la corta para abajo, ¿no? Para arriba, para arriba. Ah, para arriba. Ah, sí. Vamos para arriba. Bueno, ya está hecho que es todo el positivo, ¿no? Sí, sí, sí. Joder, hicimos ya 4,72. Ya vamos. Joder, que primera parte toda su vida. Tres. Trescientos. Quinientos positivos. Venga, para abajo. Un poco de descanso. Esto es Asturias, señores. Kilómetro 3,700. Seguimos por la falda. Todo trotándolo. Aquí se puede. El que corra mucho, corre. Sí. Uf, estoy sufriendo aquí, ¿eh? kilómetro 400 dejamos ya de correr y volvemos a subir, 500 positivos 4,280 otra parte entre el mes y el fondo vicente bueno, zona que no tiene piedras, pero tiene esto de caminar de las vacas y te hace frenar no puedes ir constante corriendo kilómetro 4,900, cambiamos de vistas en año venga eso no sé si es torrecero de cabrones puede que sí subes y bajas por aquí también parece que no, pero también es técnico, tiene muchos agujeros, muchos surcos de las vacas yo creo que son vista de Lurriello otra vez espectacular me está encantando eh, muy técnico yo creo que son los árboles que están en medio, separado a la izquierda el Lurriello y a derecha cabrones y torrecerredo buenos días oye, eso que está ahí, hay torrecerredo de cabrones ¿no? si señor joder, vaya vista que hay aquí chaval espectacular cuidado eh si cariño cuidado cuidado eh, vaya vista eh esos son los árboles lo que está en medio ¿no? y Peña Castil, y Peña Castil madre mía chaval buenas buenas ¿qué tal? ¿está esta gente aquí pasando el rato? mejores vistas imposibles ponemos a correr coño hay que correr un poco yo ya la corrí ayer ya la corriste ayer bueno, tú eres una campeona, se ve estos son los vagos venga hasta luego hasta luego estoy intentando ¿no? pero ni mi forma física ni mis... bueno la verdad que no tengo mucho... no me atrevo mucho, estoy un poco cagote ya bajando, a ver lo entiendo bueno ya, aquí yo ya nada, partes muy 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 técnicas, están mojadas, yo aquí ya nada intento totar por lo menos, eh zona entre muros, fincas abandonadas guapísimo seguimos, terreno muy técnico el 90% de la carrera es así kilómetros y 200 esto patina un poco ¿no? venga, gracias venga, gracias ostia, patina más aquí que allí venga ánimo, ten cuidado ¿dónde llegué? abajo ostia, estoy en arroyo sí guau, qué pasada bueno bajamos por arroyo, venga kilómetros y 700 salimos a una pista here we go cartel de 2 km para meta bueno ya está hecho ¿qué pasa? ¿que vamos mal? es que no lo sé, aquí y allí pueden ir dos con otros meta para allá no, pero este debe ser de la subida o qué? no sé, no puede ser no, pero es que ahí no está marcado no, no, a ver está la cinta ahí, está bien, vamos bien esta cinta ahí, vamos bien vale vale venga gracias venga chaval la meta está abajo hay que hacer un kilómetro todavía estamos escuchando ahí a Diego pero todavía queda bueno, salimos un poquitín del pueblo carrera muy guapa eso es lo que hay que hacer eso es lo que hay que hacer el río, ¿vale? por ahí va muy bien venga que no te caiga aunque tengas adelante que te llevas pegado que va, que va vamos por una fumarada venga, salimos a cruzar al río venga, venga venga, venga venga venga, venga oye, carrerón, eh gracias guapísima venga venga, venga venga, venga venga, izquierda y pa meta Entramos en el pueblo Gracias, gracias, gracias Gracias, venga, venga, que queda nada Gracias Gracias ¡Vamos! ¡Venga, Javier! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, ahí! ¡Vamos! ¡Venga, ahí! ¡Venga, ahí! ¡Venga, ahí! ¡Buena, torre R0, trae! ¡Venga, Javier! ¡Qué guapa, Diego! ¡Qué guapa! En una hora, terminé solucionando y T, el teléfono de ti ¡Muy bien! Es lo mejor que he corrido últimamente ¡Venga! Bueno, finiquitada Mejor de lo que esperaba ¡Gapísima, guapísima! ¡Venga, guapísima! ¡Venga, guapísima! ¡Venga, guapísima! ¡Venga, guapísima! ¡Venga, guapísima! ¡Madre de Belén, véndeme la carrera! ¡Véndemela! ¡Venga, una carrera hecha con muchísimo amor! Para que la gente disfrute con muchas ganas para que continúe que no sea esto y ya está y que la gente ponga reseñas oye, que si hay algún defecto también lo ponga para quitarlo y todo lo bueno que hayáis visto y que disfrutéis Yo lo acabo de terminar y entera perfecta, perfecta y espectacular Muchas gracias Falta el beso de mi mujer Me dejo que hayais que es difícil si alguien era tranquilo 育Stan panky Bueno, estuvimos comprando aquí una camiseta de estas chicas tan encantadoras de Nortea y nos llevamos una camisetina igual vamos a correr la carrera esta de... ¿dónde era la carrera? mira esta que pasa por Cabárceno hay que pensárselo, a ver si no trabajo hay que mirar, a ver adiós chicas aquí colaboramos para que en Asiego tengan una tirolina voy a estrenarla yo cuando la tengáis que aguante peso ya salimos por la tele muchas gracias gracias a ustedes hasta luego son originales yo no bebo tío el borracho y es tú aquí el chute es tú bueno a ver a ver sirenita a ver para el reloj no te pongas nerviosa mira, está todo lo que me hagan para ti oye ¿sabes que llegue que llegue la campeona de Astorias de ultradistancia también? sí llegue a los nubes de la de esta primera edición de cabreña baila 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 campeón me damos cuenta que cuando no tenemos que llevar a la hija a inglés tenemos que llevar a hockey a baloncesto a no sé qué y que esta gente perdiera tiempo de su vida para poder organizar esto tiene mucho mérito ahora os lo digo en serio os pido un fuertísimo un fuertísimo aplauso para ellos aplausos estáte para allá con media tensión que mentira necesitas gafas vale y unas gafas vale tengo aquí a mi compañero para que venga que guay bueno parece que al final la suerte me sonríe ahí está nos vamos a picos a dormir hasta el año que viene a la larga bueno dejamos el vídeo aquí comiendo fabadina yo Flavio Espumalmejes y Mariana fabadona fabada venga fabadona vaya buena fabadona fabadona hasta la próxima la reña trae muy guapa chao quince y chino chino Gracias.